Igual los fondos de pantalla Me quedo los primeros seis meses con el de Telcel A ver, esta la manda Marta Higareda pone Me cogí a Pierce Brosnan en una fiesta de Michael Jackson Pero yo no he escuchado así dice cosas No sabes, hay hasta ya confilaciones De repente cosas que hice Hasta wherever le hizo un tiktok Dice el podcast de Jordi Y sale, no, y entonces estoy yo en el avión Y que entra Cristiano Ronaldo Y sale, hace a los dos personajes el güero Y sale como Jordi, no, no Y que se empieza a comer pepitas Y me empieza a comer las pepitas Cristiano Ronaldo Pero que de repente llega Venom Y el Jordi, no, no Venom O tiene la vida más interesante del mundo O algunas cosas las recuerda más cabronas de lo que tal vez fuera En defensa de Marta, si estaba en muchos lugares Donde le pueden pasar muchas cosas Marta es famosísima Debe de conocer a un chingo de gente Pero, güey, si tiene unas historias que dices No mames Escribe libros, hombre Venga A ver, esta la manda Rafael Hernández Ok Y la titula Hombre muerto en habitación Ok Es que también para qué pedimos cosas terroríficas Sí, sí, sí Y a mí un pinche denso Más en México Si la cotorrisa fuera sueca, güey Las anécdotas llegarían No, vi al exorcista y me dio miedo No, una vez Ya cuando ves que hay saludos Desde Tamaulipas y Esbirga A ver, ¿qué va a ir esto? Sí, en Suecia Pasaron viernes 3 en la explanada del centro Y sí nos dio miedo a todos No, la policía llegó a entregar